Mira como dice mi tacata, que empiece la fiesta, tacata Bajamos la música, con ganas, ya, mirando al público Auxilio, auxilio, mi casa se quema, ¿quién podrá ayudarme? Ya, y ustedes tienen que ponerle color, ¿por qué, ya? Y luego se saca la casaca, no va a la cuestión para allá, ¿ya? Vamos, preparámonos, se imprime, acción Auxilio, auxilio, mi casa se quema, ¿quién me salvará? Yo, Jul Ahí está, Jul, vamos, vamos, viene, ahí está La alegría de los niños